La Copa Centroamericana ya tiene los grupos completamente listos. El Grupo A lo repasamos de inmediato. El Deportivo Zapriza, sí, el Zapriza estará presente contra el Cobán Imperial de Guatemala. Cartaginés también está en este grupo. El Universitario de Panamá y el Jocoro del Salvador son los integrantes del Grupo A. En el Grupo B, el Olimpia, el Chelajú también de Guatemala, el Independiente de Panamá, el FAS del Salvador, el Real Estelí de Nicaragua. Este es el segundo grupo de la Copa Centroamericana que arrancará en agosto. Grupo C, Comunicaciones Herediano de Costa Rica, Real España también, de Honduras, el Águila del Salvador y el Dirian Gen de Nicaragua. Y cierran los grupos de la Copa Centroamericana con la Liga Deportiva Lajuelense, el Motagua también de Honduras, al igual que el Olancho de Honduras, una de las revelaciones y que estará por primera vez en este torneo, además del San Miguelito de Panamá y el Verdes de Belice, los grupos de la Copa Centroamericana.